Pero yo sí quisiera recordarles que a la hora del Seguro Popular, sus voces callaron y el Seguro Popular lo único que ha logrado, bueno, pues es desplazar la gran carga que debe tener como obligación el Estado de garantizar la salud de los mexicanos y esto también con base a una prestación social de acuerdo con su trabajo. Gracias por ver el video.